La Universidad Autónoma de Nuevo León suspendió todas las actividades de movilidad e intercambio académico del semestre agosto-diciembre 2020 debido a la contingencia sanitaria por COVID-19. Las autoridades universitarias argumentaron que el principal objetivo durante esta pandemia es salvaguardar la integridad de sus alumnos, profesores e investigadores, por lo que optaron por la medida de suspensión. Dicha medida afecta a 163 estudiantes en el semestre de agosto-diciembre, así como a los alumnos de otras instituciones que llegarían a la máxima casa de estudios.